A ver, la inversa por Gauss está muy bien, pero dame la matriz esa que tienes ahí, ¿cómo es? Pa, Gauss está muy bien, pero para esta, yo qué sé, hay un método mejor. Lo primero que tienes que saber es lo que es un determinante de una matriz. Si yo tengo una matriz A, A, B, C, D, el determinante se representa así y es un número que resulta de multiplicar la diagonal esta A por D y restarle la diagonal esta, C por B. Así de fácil. Entonces, el determinante de esa de arriba sería 3 por 2 menos 1 por 7, es decir, menos 1. Si el determinante de una matriz es 0, no tiene inversa. O lo mismo, para que tenga inversa, el determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, como este distinto de 0, tiene inversa. Entonces, para hacerlo rápido, la inversa se hace así. Tú coges y pones. De este elemento coge el contrario, o sea, taza esta fila y esta columna y coge el otro. De este, lo mismo, coge, taza, taza, coger de enfrente, coger de enfrente, de aquí coger de enfrente, y de este coger de enfrente. Y le cambia el signo a estos dos. Tú dirás, ¿por qué? Ya lo verás cuando avance un poquito. Por ahora te lo crees. ¿Vale? Y lo que te da, lo divide entre el determinante. Así que la inversa es, menos 2, 1, 3, menos 7. No me digas tú a mí que esto no es más fácil que gao. Para las de 2 por 2 es que en un momento lo tiene hecho. Vamos a ver si es verdad. Esto sería, 3 por menos 2, menos 6. No, esto no es la inversa. Ah, espera, espera. Que hay que hacer la traspuesta. Me ha faltado hacer la traspuesta. Sería, menos 2, 1, 3, menos 7. Esta sería la inversa. 3, 7, 1, 2. Menos 2, 3, 1, menos 7. A ver si es verdad. 3 por menos 2, menos 6. 7 por 1, 7. Menos 6 más 7, 1. 3 por 3, 9. ¿En qué la estoy liando? No me olvides de la inversa. Coge, no sé qué. Cambia el signo, lo hace la traspuesta. Y lo divide. 6, menos 7. Menos 2, 3. 1, menos 7. A ver. 3 por menos 2, menos 6. 1, 7, 3, 9. Que se me ha olvidado. Algo se me ha olvidado. A ver. Le cambio. Pongo el de frente. Del 3, el 2. Del 7, el 1. Hostia. Empezamos otra vez. Pompón. 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 Gracias.